El tiempo compañero Estamos con Yair Céspedes Entendemos el momento Se han ido todos corriendo hacia el historio Yair, ¿qué pasó hoy? ¿Cómo se puede explicar un partido que lo tuvieron Contra sus palos alianzas y al final lo terminan perdiendo? Sí, me parece que Que fue un resultado injusto Ustedes lo pudieron ver Fuimos superiores en todo el partido Ellos tuvieron esa pelota parada Y después nada más Que en el fútbol se gana con goles No con merecimiento Así que, nada, creo que hoy el equipo de Joto Le sacó un par de pelotas claras Ahí también creo que fue la figura de alianza Pero nada Terminamos con la frente en alto Porque lo tuvimos todo el partido en su arco Así que hay que trabajar Y corregir errores Gracias